Detrás de cámara nos platicaban, compa, ustedes son de una familia humilde, pero con ganas de estar en este gusto, compa. Sí, mira, pues, antes de que mi hermano se fuera a Estados Unidos, justamente en ese árbol, estaba amarrado ahí un toro, pues, digamos, él lo quería tener y que va a ser de reparo, y que aquí, que allá, aquí tenía otro, tuvo dos, pues, así. Y ahí vamos a calarlos, y brinquitos, uno, dos, tres, y dice, bueno, un día voy a tener mi rancho, voy a tener lo mejor, lo mejor, lo estoy planeando, lo estoy soñando. Y sí, se vendieron esos toros, incluso esas corraletas de allá eran para marranos, aquí antes teníamos marranos, teníamos marranos de pie de cría, entonces esas eran las corraletas de maternidad, y ya acá para engordar, este, aquí teníamos borregas, teníamos alrededor de 100 borregas, 120, dependiendo, pues, como fuera la producción, y, pues, este, a mi hermano le dio, no sé, bueno, no sé qué decirte, porque él de los toros siempre ha estado enamorado, porque lo digo, de todos los eventos que ha habido en Tlegotepec de toros, asistimos, pues, nos gusta, pues, el ambiente, y él así, pues, un toro que le gustaba, no, salió bien esto, lo otro, y, no, el toro, o sea, lo describía con una emoción, dije, no, este, está enamorado, pues, y ya, este, pues, gracias a Dios, un, qué te puedo decir, como marzo de, del 2022, nos dice, pues, y qué te parece si, si armamos un rancho, digo, ah, chinga, digo, pues, tienes tu rancho, digo, pues, los marranos, los borregas, digo, pues, es un rancho, dice, no, dice, de toros, y, digo, va, digo, pues, digo, yo no, no sabré mucho, digo, pero, pues, digo, en el camino, se va aprendiendo, no, se va uno haciendo, ya, eh, pasa, pasa, como, marzo, abril, a mediados de abril, me voy a marcar, dice, ya están los toros, dice, para cuándo crees que lleguen, digo, no sé, digo, y, ¿dónde los compraste, qué? Dice, ¿has checado los demonios? Digo, sí, digo, más o menos, dice, chécalo, va a cámara, ya, ya, empezando mayo, ya me dice, ya van, dice, ya van los toros, dice, llegan el, el 14 de mayo, 14 de mayo del 2022, llegaron aquí a, a, pues, a Tlacotepec, Morelos, también llegó el señor Miguel Martínez a entregárnoslos, y, pues, híjole, fue una emoción bien grande, no se sentía un, un día muy alegre, me sentía, como que, un poco, fuera de, 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 de lo que vivíamos, ¿no? Porque dije, ah, su madre, toros, y, o sea, tú veías unas, unas cosotas, ¿no? Cuando dices tú, pues, ah, vamos a los toros, ¿no? Lo mismo, llegar y ver los toros, que tener los toros, y, pues, tú les vas a dar, y esto, lo otro, entonces, ha sido una de las mejores experiencias, y, pues, uno de los, de los mejores días de, de mi vida, pues, y gracias por, por ustedes, por, por venir, y, pues, permitirnos, este, expresar esto, esto, te digo, ha sido todo improvisado, pero yo creo que ha sido para la, para lo mejor, ¿no? ¿Cómo deciden que se lleve, que lleve el nombre de Rancho La Colmena? Pues, mira, más que todo, lo que le quisimos hacer, un homenaje a nuestro padre, que, que, pues, aún vive, quisimos que él se sintiera, o que se sienta orgulloso siempre de, de sus hijos, él se dedicó por más de 15 años a la apicultura, eh, los, los tres hermanos, este, lo estuvimos apoyando, domingo tras domingo, en ir a alimentar, eh, los, los, el mes de noviembre, que es para castrar, y aquí estuvimos, y, estuvimos echándole ganas con él, y, pues, decidimos que Rancho La Colmena es, eh, en honor a nuestro padre, y lo queremos, es, pues, también hacer, eh, presente, pues, y que, 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 que sepa que lo, que lo queremos mucho, eh, en esta forma de, de, de decir, pues, el, el nombre tiene este, este nombre, eh, el rancho, y, pues, por lo cual, lo queremos, este, decir, pues, cuánto lo queremos, ¿no? ¡Quítense lo que se lo traga!